Un día, Juanito, se encontró muy aburrido cuidando a ver si. Se sentó bajo un árbol pensando en vos, ¿cómo poder divertirse, Juanito? ¿Qué aburrido es cuidar a la oveja? Prefiero hacer otras cosas. Voy a pensar en calmo para divertirme mientras estoy aquí. Mientras que estaba muy aburrido, Juanito cuidando las ovejas, sentadito en el árbol, divisó a lo lejos unos campesinos que estaban trabajando, cuidando las semillas y cosechando las rupturas. Juanito entonces pensó. Tengo una idea. Voy a engañar a esos campesinos y les voy a decir mentiras que va a venir un lobo. Sin eso voy a hacer. Y Juanito, con esa idea, dijo... ¡Auxilio! 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 ¡Hay vindo un lobo! ¡Hay vindo un lobo! ¿Es Juanito? Sí, Juanito, no es el lobo. Para darle una paliza es el lobo por asistar. El lobo está aquí, aquí no está. ¡Ja, ja, ja! ¡Por asistir! Los campesinos fueron engañados por Juanito. Y se rieron ellos juntamente con sus ovejas burlones. Y pronto los pasaron, muy molestos, siguieron trabajando con el chacra. Juanito se rieron con sus ovejas, siguieron posizando las ovejas. Y nuevamente se les ocurrió engañar a los campesinos. Otra vez voy a hacerlo porque me he divertido mucho. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Hay un lobo! ¡Hay un lobo! Juanito, ¿dónde está el lobo? El lobo... no, no mire. ¡Ah, Juanito! Juanito, ¿no? ¿Ves que está muy conectado y me atendida? ¡Ay, Juanito! No sé siquiera se siente un poedien, pero me inocente. ¿Estás sin miedo, Juanito? ¿Qué es que no se hace? Voy a seguir cada año. ¡Ay, qué molesta que es todo! Con las palabras que le di por los campesinos, de que pensaron que Juanito era un niño bueno, Juanito se revirtió de lo que estaba haciendo y comenzó a pensar en vos, Álvaro. Mejor voy a dejarnos trabajar y me voy a poder hacer mis cosas. Sí, esos son mis deberes. Sí, que lo tengo que hacer. Ya lo que me importa. Pero como Juanito ya había cometido el dolor muy grave de que hicieron los campesinos, de repente, entre los árboles muy escondidos, apareció un lobo con su hija, Lobita, y estábamos observando al campesino y a las ovejas que están muy ovejitas. Juanito se encuentra muy sólido. Está muy fácil llevamos a sus ovejitas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Sí! ¡Nos montan nada! ¡Sí, los sirven lobos! ¡Le manan mis ovejas! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí, los sirven lobos! ¡Sí, los sirven lobos! ¡Nos vayan a hacer caso! ¡ why me dicen beaucoup! ¡No les voy a hacer caso! ¡Sí! Los campesinos escucharon a Juanito, al patrocito, que estaba posible porque eso vinculó, pero como Juanito le había mentido muchas veces, ya no le creyeron y no le hicieron caso y no fueron ayudados. Y como los campesinos no le hicieron caso y nadie vino a ayudarlo a Juanito, se llevaron todas las ovejas, porque a Juanito ya no le creyeron más. Y colorín y colorado, este cuento se da. Ahora, vamos a echar todos acá y va a comenzar un juego, un juego de preguntas, a ver quién dice yo lo digo. ¿Está bien? ¡Ya! A ustedes, a ustedes, a ustedes, a levantar la manito, no lo voy a decir yo, sino levanta la manito y la señora va a ver, a ver, ¿a quién va a hacer? A ver, comenzamos con las preguntas. A ver, niños, ustedes saben, ¿dónde trabaja el campesino? A ver, ¿quién le puede decir dónde trabaja el campesino? A ver, muy bien. ¿Dónde trabaja el campesino? ¡Muy bien! ¡Todo a reír, vamos a escuchar a reír. ¿Dónde trabaja el campesino? ¿Dónde trabaja el campesino? ¡En la tierra! ¡En la tierra! ¡Muy bien! ¡A ver, creo que hay más preguntas, escuchen, hay más preguntas, a ver. ¿Dónde trabaja el campesino? ¡No, no, 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 no! ¡Una pregunta! ¿Cómo se llamaba el pastorcito? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, Sergio, a ver, Sergio, vamos a escuchar, Sergio. ¿Cómo se llamaba el pastorcito? ¡La tierra! ¿La tierra? ¿Sí llamaba? ¿Cómo se llamaba el pastorcito que cuidaba a las ovejas? ¿Cuál era su nombre? ¡Eso es Marino! A ver, a ver, ¿quién siga pensando? En inglés, ¿qué es su nombre? A ver, le voy a dar una y una y una y una, ¿se llamaba U-U-A-U-A? ¡Panito! ¡Sí! A ver, ¿quieren más preguntas? ¡No! ¡Más que dos! ¡Más previos, pues! A ver, ¡ahí a mis mamás! ¡Panito! A ver, a ver niños, ¿cuál era la labor de los niños en el pasado? ¡Señor limpio y pienso! ¡Es guanero! ¡Sus guanillo! ¿eshú? ¡Guau! ¡No para ti! ¡ admissionamos a lugares! Uy, dar a sus ¡ 힘�ate! ¡Biosinos! ¡Bios, chicos! ¡E пожалуйста! A ver, ahora yo les ofrece una pregunta. A ver, me responden, a ver, Juanito decía verdad o decía mentira? Mentira Mentira Y la mentira, ¿es buena o es mala? Mala ¿Cómo es la mentira? ¿Buena o mala? Mala Mala es la mentira Porque ¿qué le pasó a Juanito por estar mintiendo? A ver, ¿qué le pasó? ¿Por qué está por el lobo? Se asustó mucho, ya no le creyeron, ¿verdad? ¿El lobo, mami? Sí, y vino el lobo y se llevó sus ovejas y ya no tiene ovejitas ¿Ves todo? Porque le dijeron mentiras Entonces la mentira es mala Porque si ustedes dicen mentira, después nadie le va a creer Y cuando tengan un problema y dicen vida matura, ya nadie le va a hacer caso Entonces, ¿la mentira es buena o mala? Mala Mala ¿Esto? Sí Gracias Mala ¡Gracias!